¡Gracias! Ahí, a saludar. Gracias, gracias. Bueno, vamos con nuestra invitada de hoy, María Castro. Ella ha hecho un buen número de dramones, pero además de hacernos llorar, también ha hecho comedias, musicales, ballet, programas de cocina y hasta gimnasia rítmica, para que lloremos de envidia. Ahora presenta juntos en el Teatro Amaya. Vamos a darle un fuerte aplauso a María Castro. ¡Hola! Hola, Apsi. ¿Nos sentamos? ¡Qué bonito! Sí, ¿te has visto? El banco. Como muy de parque, ¿no? Estamos en CellTrap Park. Yo me siento un poco Forrest Gump. Como de primera cita, un poco así, ¿no? ¿Quiere un bombón? El mundo es una caja de bombones. Me encantaba esa peli. ¿Te gusta esa peli? Es un dramón, también. Sí, sí. Pero bueno, ya que estamos en el programa de dramas, pues nada. Vamos a hablar de dramas un poquito. Forrest Gump es perfecto. Porque, por ejemplo, en Si te atas no hay paraíso... Sí, llore un poquito, sí. Es un dramón máximo, ¿no? Sí. Todo lo que podía salir mal, salía mal. Yo recuerdo una escena concretamente que creo que se retomó 13 veces y las 13 con la lágrima de Klonk. Yo me fui a casa como si hubiera dormido durante cinco noches con los ojos como... Y llorabas todas las veces. Sí, claro, sí. Y de verdad. Le daba el botón, claro, sí. ¿Y cómo llegas a las lágrimas? Porque soy actor también, pero bueno... Pues... Cada uno tiene su mecanismo. Sí. Eso ya cada uno como lo haga. Yo intento, primero, escuchar al compañero. Si tienes un buen compañero, un buen actor al lado con escuchar y el texto está bien escrito, ya la emoción llega. Y luego, oye, que todos tenemos ahí pequeñas cositas que nos han pasado en la vida, todos hemos sentido ya con mi edad, más que con la tuya, ya he sentido muchas cosas. He sentido odio, rencor, rabia, cosas. Y están ahí guardadas. Entonces, nuestras miserias para esto son nuestros tesores. Solo hay que abrir la puerta y luego acaba la secuencia, la cerras y vas a tu casa tan contenta. Sí, sí. Si no, entra el polvo. El drama solo actuando. Yo en mi casa, alegría, alegría. Pero están ahí, entonces... ¿Es una miseria compartible o son todas muy personales? Así que puedes decir, pues mira, yo uso esto. No, o sea, simplemente todos hemos perdido a alguien, todos nos han dejado, todos hemos dejado... Bueno, a mí. Bueno, a ti no te han dejado, pero... No, porque no he tenido pareja. No he tenido la oportunidad. Vamos, que todos hemos sentido eso y simplemente hay que permitirse el lujo de llegar a ello y luego cerrar la puerta. No, que estoy aprendiendo yo hoy, eh. ¿Has visto? ¿Tú eras de Culebrones cuando...? No, no, es que en mi casa no se veía mucha tele en general y Culebrones, la verdad, que no. Ni siquiera aquella de agujetas de color de rosa. Solo ves la canción, pero no. Yo soy canario, pero si no se me nota. Sí, no se te nota nada. A mí tampoco se me nota nada. Pero tú sabes que en Canarias prueban cosas, o sea, prueban bebidas, no sé qué de mango piña, y lo prueban allí la música y los Culebrones, también cuando yo era pequeño, con cristal, rubí, vidrio, todo eso lo prueban. ¿De verdad? Ah, bueno. O sea, que tenían un buen público ahí. Sí, estábamos todos en casa ahí. En un banco. Hablando de lágrimas. Tú eras también gimnasta rítmica, de rítmica. Sí, durante 12 años de mi vida, sí. Y ahí se llora también, ¿no? Hay que llorar, hay que... Ahí se llora mucho porque es un deporte que es muy poco objetivo. Claro, aquí no es el que llega llegó y el que mete ganas hasta la metida. Es que aquí es... Tú haces una actuación, la juez supuestamente objetiva te valora, y bueno, no siempre es así. Tenemos la historia de Almudena, que se ha llevado un montón de chascos a Almudena Aziz, y bueno, realmente es un deporte que exige muchísimo, que te exige más como mujer que como niña, y luego no siempre tienes la victoria, pero también aprendes. En la vida yo también aprendí que no siempre es justo, y que hay que pelear y no siempre consigues lo que buscas. Y cuando te cae la maza a la cabeza también lloras. Sí, me duele mucho. La gente que me pregunta, ¿Son duras las mazas? Digo, son muy duras. Cuando te cae la cabeza también duele. Es mejor hacer la cinta, ¿no? Que no duele. Sí, bueno, la cinta, cuidado, que como te rasque... Con el palo, ¿no? Sí, sí. O sea, que todo tienes aquello. ¿Y recuerdas algún momento de tu vida que has dicho que esto es un drama y yo no sigo? Muchos momentos. Que no sé esta entrevista, claro. La primera vez que me puse... No, esta de momento no. Por ahora. De momento. La primera vez que me puse delante de una cámara, llegué a mi casa y le dije, no sé si valgo para esto. Lo recuerdo como algo súper dramático, porque uno tiene una idea. Mi sueño era ser actriz o estar frente a las cámaras, porque me encanta, pero lo hay que ponerse adelante y hay que ver lo que uno siente. Y me sentí tan insegura y tan vulnerable que no me sentí bien. Y digo, a lo mejor no valgo para esto. Parte del trabajo es ese, ¿no? Exactamente. Y aparte también hay que aprender de los errores y en cada... Yo siempre digo que día de rodaje es día de aprendizaje. Siempre sacas algo. No, hasta seguro que de aquí me saco un montón de cosas para aprender para mí. Entonces, bueno, el primer día te sientes mal, no sabes... De hecho, el primer día de todos, como actriz me refiero, he de decir que fue muy vergonzoso. Pues yo me sabía mi texto y quería mostrar seguridad. Porque yo nunca había hecho ni teatro ni nada. ¿Y era teatro lo que estabas haciendo? No, no, era serie de televisión en Galicia. Y yo quería mostrar seguridad. Y entonces yo, dijeron cinco y acción y en lugar de hablar contigo, con mi texto aprendido me puse a la cámara. Pero así. Entonces, claro, de repente corten y me dicen, mira, esto se hace en el telediario. O sea, no se hace en la serie. Y claro, en ese momento entendí que obviamente tengo que hablar con mi compañero. Pero bueno, son cosas que vas sacando en el día a día que no te pones en esa situación. Fue muy vergonzoso. Hace mucho tiempo ya de... Hablo poco, ¿verdad? No, no, está muy bien. Tú expláyate, tranquila. Cuanto más hables tú, menos hablo yo. Es más interesante que hables tú. ¿Empezaste con la serie SMS? En Madrid sí. En Galicia llevaba tiempo, pero en Madrid sí. Con Mario Casas, Amaya Salamanca, John González, que aquello era hormona, ¿no? Raülpena. Yo ya no era tan jovencita. Era joven, pero ellos eran más jóvenes. Yo tenía 23, ellos tenían 18 o 19, pero es que hay una diferencia. Hay un salto ahí. 23 eres, puedes ser licenciada diplomada, 28 hasta sigue el instituto. O sea, hay un cambio. Pero bueno, para mí fue una experiencia muy guay porque veníamos todos de nuestras tierras, porque íbamos todos provincianos, y luego nos pusieron una coach a Madrid que nos enseñó muchas cosas sobre los papeles que teníamos que desarrollar. Nos dijeron seguridad, que era lo que yo creo que necesitábamos un poco de armas, de sentir poco que estábamos haciendo algo bien. E hicimos mucha pinza y la verdad que fue una serie genial porque además, que era la productora en aquel momento, nos dijo que de aquí saldrá la gente colocada, ya veréis que saldrá una promoción, tipo, al salir de clase, me acuerdo. Y lo cierto es que luego toda la gente que pasó por esa serie tiene su futuro y están a día de hoy trabajando. Mañana no lo sabemos, porque esa profesión es así. Pero María León, Raúl Peña, Mario Casas, Amaya Salamanca, todos tienen su sitio de momento en la parrilla. Así que bueno, crucemos los dedos y esperemos seguir ahí. Bueno, seguro que sí. La falda cada día era más corta. Empezó la falda la mía, que yo hacía de la fea. Empezó por la rodilla y lo que te digo, cagabocas y... Por aquí, ¿no? Una sienta del pelo. Estoy aquí más subiendo, según la audiencia, pero... Y has hecho muchas series diarias. He hecho tres. Seis hermanas. Sí, SMS también era diaria y Amar es para siempre. Y ese es el auténtico drama, el ritmo de trabajo, el ritmo de curro, de rodaje diario. Pues lo que lloren a mar, madre mía. Recuerdo que levantaba todavía con el ojo de la resaca del día anterior. Ya aprovecho las series para hacer de catarsis, ¿sabes? Ya en mi casa ya paso. Pero la verdad que, bueno, además son secuencias muchas veces que tienes que hacer primero la de drama y después vas a la alegría y luego vuelves al drama. Entras y sales todo el rato de tu emoción. Y en la serie diaria no hay tiempo para nada. O sea, es lloras y lloras ya. Ayer lloras, porque vamos a la siguiente secuencia. Entonces, bueno, el ritmo es muy trepidante y yo creo que me estudiaba en Amar, pues, como 150 páginas a la semana. Madre mía, tengo tres aquí y estoy estresado. Pero bueno, luego el ambiente era buenísimo. La gente nos cuidaba un montón y la gente por la calle es una serie también tan conocida y tan popular que te daban mucho cariño por la calle y el ambiente allí era muy bueno. Así que eso compensaba las páginas que tenía que estudiar. Qué guay. ¿Vamos con tu serie? Juntos. Con tu obra. Pensaba en Amar. Hemos estado en Amar y ahora estamos de gira por toda España. De hecho, nos quedan bolos hasta junio porque funciona muy bien ya aquí y en la gira previa también. Entonces yo creo que ya se conoce la función y cuando llegas a la provincia pues la gente va a comprar la entrada rápidamente se agota muy rápido. Qué bien. Y que conste que salir al escenario con el teatro bollante a no, que me ha pasado también lo contrario. No, te entiendo. Te entiendo. Ya sabes que es duro que se nota ese silencio entre las butacas estremecedor y aquí, bueno, pues la gente... A mi encarna que se me llena y cuando vengo aquí a la península es como el eco, ¿sabes? Pero bueno, poquito a poco. Tú ya lo rellenas con tu arte, eso no pasa nada. Se va por rellenar. Se siente ese silencio, notas como la bola de pelo del Oeste que dice, por Dios, o sea, hace ruido los cuatro que estáis pero... Y aquí juntos la verdad que no nos pasa. Y en la obra se preguntan si ser normal es bueno. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es ser normal, María Castro? Que es que además tenemos un personaje que lo interpreta Gorka Ochoa que está... Si tenéis la oportunidad de... Lo conocí a un guía Gorka. Que es maravilloso. Estupendo. Y hace de una persona con trastornos mentales. Bueno, decimos siempre que tiene capacidades diferentes, no que es discapacitado. Entonces, él a lo mejor no está capacitado para llevar las cuentas de una casa pero a lo mejor sí está capacitado para amar. Y luego está mi personaje que es una tía lista emprendedora tal pero a lo mejor a nivel emocional pues no es tan normal. Entonces, lo de la normalidad podríamos estar hablando en este banco aquí toda la tarde tú y yo y no sacamos un patrón. Entonces, yo creo que más que pensar en qué es normal es mirar para dentro y buscar dentro de lo que tenemos sacar el mayor partido a lo que somos nosotros. Yo creo que es el deber que tenemos para con nosotros y para con el mundo. Es nuestra mejor versión. Más que buscar qué es lo normal y mirar al del lado. Sí. Que bien que agradezco este punto. ¿Cómo hablas? Política, María por presidente. Hablando de normalidad un lugar donde lo normal parece que no haya drama es Instagram. Tú eres muy activa en Instagram. Sí, en Instagram nunca pasa nada. Y ahí no hay drama. ¿Sabes lo que me ha pasado? Es el drama? En Instagram... Cuenta por Dios. Mucha gente me escribe muchas cosas, ¿vale? Muchas cosas. Ya sabemos lo que hemos hablado. Pero es muy curioso porque yo no sé si a lo mejor transmito cercanía, cada uno transmito una cosa sin elegirla. Porque yo soy así, tú eres de otra manera y ya está. A lo mejor hay gente más fría, más distante, yo no sé, debo dar cercanía, no lo sé. La gente me abre su corazón y me cuenta sus movidas y sus peleas y sus cosas, ¿vale? ¿Algunas que te acuerdas ahora? Claro, es que te voy a contar una que me pareció muy bestia. Es al cielo. Es que me escribió una chica, o sea, me dio mucha lástima y efectivamente le contesté porque digo que estaba equivocada, ¿no? Ella, me escribió y me dijo mira, acabo de tener un bebé, tengo mi pareja y tal, no sé qué, tiene nueve meses. Discutimos muchísimo. Claro, cuando llega un elemento externo a casa como es un niño que viene a poner tus patas arriba y claro, yo te veo siempre tan feliz con tu marido que me quería saber el truco qué es lo que puedo hacer para mejorar y tal. Digo, mira, entonces le contesté, mira, yo también discuto con mi marido. Lo que pasa que no lo voy a poner en la foto en Instagram. Se lo puedes contar a tu a Carly y a Hanson como a hacer una cadena de... No, es que la gente, claro, tú vens una idea, yo no es que venda siempre así porque me han pasado cosas y lo he contado, pero a través de la exclusión con mi marido, no me refugio en la historia a decir, acabo de discutir con mi marido, me ha pasado esto, ¿qué hago? Lo que pasa es que intentamos, yo le decía, intentamos solucionarlo desde el amor, sabiendo que un día se equivoca él, otro día me equivoco yo y que un niño, que es lo mejor que nos ha pasado en la vida, una niña, pues viene a poner todo un poco patas arriba. Y a veces, lo que no puedes decirle a él, cuando te lleve al ser extremo sin querer, pobreño, que es un niño, pues lo dices al lado. Pero digo, tomarlo pues eso con paciencia, saber perdonar, pero que la gente puede llegar a entender que tu vida siempre es happy, que es verdad que es muy happy, porque yo soy muy optimista y muy alegre, pero coño, también tengo mis momentos y mis ratos. Ya sabes, el consultorio de María Castro, gratuito, en Instagram, cualquier cosa. Un montón de gente, luego ya cuando son cosas más roto, una vez me dijo una, te escribo por aquí pero no te sigo porque como a mi chico, a mi chico le gustas mucho, no en plan ligar, sino que aficionado a seguirme con mis series y mis cosas, pues me da miedo que si yo te hablo y te sigo, él pueda pensar que yo le estoy espiando, entonces ya cuando son rotos es muy tal, digo, las cosas de dos yo ya no me meto a mi el otro día, te lo juro, esto es cierto, una persona me pidió dinero por Instagram y me metió en su perfil y no me seguía, digo, o sea, eso vale una pasta, por lo menos, eso es comprar seguidores, a esta parte verdad, eso es literalmente. Me pasó una cosa con Juntos también muy bonita, que la función habla de la vida, juntos es la vida, vale, entonces la gente se siente muy identificada con lo que ve, porque lo que ocurre en el escenario puede ocurrir en cualquier hogar, entonces habla pues del amor, del rancor, de los problemas familiares, bueno, entonces, siempre al salir la gente te dice, pues aquí Tim Amber, que es esa madre coraje que está cuidando de Gorka y de mí y demás, pues le dicen, yo soy tú, mi realidad en mi casa es la tuya, a veces estoy loca, a veces le quiero de amor, a veces le mataría, bueno, pues un día una chica, no me lo dijo personalmente, porque hay gente que no se atreve, me lo dijo luego en Instagram, y me dijo, he ido a ver la función, bueno, no lloré más porque me daba vergüenza, me dijo ella, pero es increíble porque yo he visto la función y yo soy tú, yo soy la tercera un poco en discórdia de la familia, yo soy tú y lo que he visto no me gusta y voy a hacer cosas por cambiar. Qué bonito. Entonces me impactó mucho porque uno hace teatro pues para entretener y a veces para culturalizar, pero para hacer que el que entra salga diferente a como entró me parece que no hay nada, o sea, no se puede pagar mejor nuestro trabajo y bueno, provocar cambios en la gente es súper interesante, sobre todo si son para bien. Es una parte más bonita de nuestros trabajos. Sí, desde luego me impacta mucho. Eso y cobrar también. O sea, una cosa así y la otra no, pero ayuda, una cosa con la otra ayuda. Oye, ¿y tu actual marido? Sí. ¿Te pidió matrimonio? En directo? En televisión. ¿Cómo fue esto? Muy loco. Muy loco, sí, sí. A ver, mucha gente me dice, pero cuando sale tu marido lo primero que dices, pero ¿y la niña? Claro, porque él estaba con la niña en casa. O sea, él me estaba escribiendo, hablando de eso, ya la acosté, no sé cuándo. Entonces, de repente, sale de ese sarcófago y lo primero que me pongo es por la otra. ¿Dónde está? Entonces, luego me enteré que había quedado en la cuna de un vecino. O sea, que el día que su padre le pidió la mano a su madre, pues ya compartió cuna con otro. Y ahí se quedó toda la noche hasta que la fui a buscar. Entonces, nadie lo sabía. Solo lo sabía mi padre, porque como quiso pedirle la mano, de alguna manera, y el suyo, y nada más. Es como muy clásico, ¿no? Sí, es clásico, pero como lo que iba a hacer era tan gordo, dijo, voy a compensarlo por esta manera. Pero ni mi madre lo sabía, que además mi madre pues no oía muy bien. Entonces, empezó a oír, claro... Es que empezaron los carteles. A María le van a dar no sé qué de su vida, la sorpresa de su vida. Y cuando ya de repente lo ve a arrodillar y todo eso, empezó, ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! ¡Ay, Antonio! ¿Qué pasa? Y mi padre le saca la botella de champán detrás del sofá, que debe estar caliente porque lleva todos los días cocida al sofá, porque si está en la nevera mi madre la ve. Y allí lo celebraron, y tal, claro, mi padre no le dijo nada, pues dijo, si no se lo va a cascar la sorpresa. Y lo hizo porque, bueno, nosotros teníamos pensado, casarnos no es... María. Es que... ¿Qué quería? Es que sé como que te vas a casar, te has casado... Mira, yo soy muy perfecto, trabajo mucho, tengo tres másteres, no molesto casi nada en absoluto. ¿Rocas? Entonces, es que me gustaría... Me gustaría ver si me firmarías el aval para una hipoteca. ¿Es que sé que te seguías a ti en Instagram? Puede ser... Era anónimo. ¿Tú me sigues en Instagram? Es que si no me sigues nada, eh. Bueno, que se haga el follow, claro. Yo te sigo. ¿Un like o algo? Yo te hago follow, pero necesito... Déjate que lo le... que lo lea esta noche cuando esté dormida. Lo leo todo... En plan... Son dos copias, porque claro... Entonces... Mira, a ver... Pues la firma... Todas las hojas... Sí. No, te firmo la primera y la última y luego la hacemos con el sello, ¿vale? Creo que tú no firmabas ni la bromita, eh. Espera, espera. Oh... ¿Te vale de firma? A ver... Aquí está mi ADN, ¿vale? Yo creo, yo... Esto... Aquí está mi ADN. Yo no sé si esto al banco... Tú vete a la... a la caja gallega o algo así. Tú diré al banco si veías Estetano y Paraíso. Y tú diré que estuve cerca del duque y a ver si eso... a ver si eso vale. Gracias, besos. Gracias, lo intentaste. Lo intentaste. Un aplauso para besos. Buen intento, buen intento. Es que hemos intentado que te pasara algo más allá de lo que te pedías en matrimonio en directo, pero es muy complicado. Bueno, que te decía que eso fue porque como ya habíamos tenido la niña, nosotros íbamos a casarnos, pero bueno, me quedé embarazada por suerte, a la primera digo por suerte, porque sé que a veces cuesta mucho y tal. Entonces... Sí, lo he intentado y... Sí, y nada, ¿no? Pero contigo mismo, ¿no? Sí, yo solo, pasa. Dale, me imagino. Y digo, claro, me decía, ¿qué puedo hacer para que sea más impactante que el día que nace su hija? Porque es que no hay nada más. Es que ese día, cuando ya seas padre tú, si quieres y si no quieres perfecto también, es el día más emocionante de tu vida. Entonces, dice, ¿qué hago para superarlo? Entonces, voy a llamar a Pablo, que sé que le quiere mucho a María, a ver qué se le ocurra. Él tenía una idea un poco más rocambolesca y Pablo le dijo... ¿Más? Sí. Y le dijo, confía en mí que yo... Confía en mí, esas palabras de confía en mí. Voy a dar una vuelta y tal, y ya se dejó guiar y a lo que él dijo... Hablando de impactante, vamos a seguir, levántate conmigo. Sí, venga. Vamos a seguir intentando impactarte esta noche. Te preparo un juego. Te preparo un jueguito. Es muy sencillo. ¿Vale? ¿Chuches? Sí, chuches. Lo hemos llamado Contesta o Revienta. ¿Vale? Un nombre así que no genere mucho drama. Es muy dramático. Es muy dramático. Es muy sencillo las reglas. Te voy a ir haciendo preguntas. Tú puedes elegir contestar o no. Si contestas, me como yo una grajea de estas. Ah, vale. Si no contestas, te la comes tú. Vale. O sea, que tengo que ser valiente. ¿Qué pasa? Que las grajeas pueden ser, por ejemplo, estas. Aquí hay cinco. Pues de melocotón o vómito. ¿Qué dices? Sí. Palomitas de mantequilla o huevo podrido. Esto es real. O sea, hay dos y una es una cosa y otras otras. No son las dos de huevo podrido. No, no. Hay una y una. Hay un fiste y fiste aquí de armarla. Chocolate. Comida de perro. ¿Qué dicen? Es que estos los tienen mis sobrinos, pero yo pensaba que no solo comía nadie mayor de diez años. Bueno, nosotros emocionalmente somos... O sea, diez los tenemos. Lo que pasa es que tenemos unos cuantos más. Tenemos diez y unos cuantos más. Exactamente. Vamos a dejarlo ahí. Vale, vamos con la primera pregunta. ¿Te parece? Joder, sí, hombre, muchachos. Mira, aquí tienes agua, refresco, esto para vomitar. Lo que soy de las que no me mojo, pues me voy a tocar al comer toda la basura esta. ¿O tener mucha suerte? Bueno, vamos a ver. Tranquila, puedes responder y ya está. Me las como yo. Tienes batido de fresa y plátano. Pez muerto. Pez muerto. Pez muerto es un chernet. Es un pez muerto. Cada pregunta va con cada tarjeta. Es decir, no puedo elegir la mierda que me quiero comer, ¿no? No. Calcetín apestoso o tutti-frutti. Prefiero calcetín que pez muerto. ¿Pero pez muerto? Nunca te he comido una dorada. Sí, pero muerto está podrido. No está muerto así de sushi. No pone muerto, no podrido. Vamos con la primera, venga. ¿Qué artista que esté ahora de moda, que sea top, conocido por todo el mundo, piensas para tus adentros? Tampoco es tan bueno. Con lo que me cuesta a mí mojarme estas cosas. Me cago a la barca. No valgo yo porque no soy top. Súper políticamente correcta. ¿Por eso lo escribís? Te puedo poner... Voy a... No voy a contestar. ¿No vas a contestar? No voy a contestar. Bien. ¿Pero cuál le toca? Te toca esta. El vómito, ¿verdad? Y no se pueden oler, ¿no? No. Y ahí tengo que masticarla, no puedo tragarla, porque yo... Puedes olerla, pero desde que la cojas ya la has elegido. ¿Puedo tragarla o tengo que masticarla? Hombre, puedes masticarla y escuparla, si quieres. Vale, vale. Tienes aquí... O un papel, ¿vale? Por si acaso. Eso lo metemos en Instagram y ya... Lo cierto es que me pone un poco el juego, ¿eh? ¿Te gusta? Me pone un poco la ruleta rusa. Sí, sí, sí. Esto es como... Venga, vamos allá, venga. Me lo colto con el vómito. ¿Hay uno que tiene más pintitas que otro? No, no, son... No juzgues a la gente. Yo voy a coger menos pintitas porque me parecen más tropezones. Sí, sí. Como que le he metido vómito ahí en tropezones. Vale. Es buena esa. Me va a dar como sea vómito, macho. Yo no quiero ni saberlo. Menos mal que me he librado la primera. He podido la segunda y más. ¿Tengo mi lantera así? Sí. Estoy con poquito. A ver... ¿Por dónde va? ¿Por el melocotón? ¿Por el vómito? ¿El melocotón? ¡Ah, el melocotón! Está buenísima. Sabe al corazoncito este de melocotón. O sea, que esta es la de vómito. ¿La quiere alguien? ¿Quién quiere? 100 euros. Vale, vamos con la siguiente. ¿Quién no quiere vomitar directamente? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué papel te arrepientes de haber cogido? A ver, déjame pensar uno que me haya molado menos. Me están diciendo... No, si no se arrepiente... Me están diciendo por aquí. Si no se arrepiente, ¿cómo es tú? No, no, no. Que se arrepienta. Me gustan todos. No, que se arrepienta. No, no, arrepiento... Yo creo que se puede comer un huevo podrido, ¿no? Es que yo me arrepiento de ningún personaje. Todos los quiero por igual. Vale, va, pues voy yo. Dale. Yo soy muy impresionante. Que le toque el huevo podrido, que le toque el huevo podrido. ¡Ay, qué rico! Está bien, ¿eh? Vale. Qué bien. Si no me he arrepentido, no me he arrepentido. Oye, me he comido huevos podridos peores. Gracias, María. Es un placer tenerte aquí. Sí, encantada de volver. Vamos con la tercera. ¿Alguna vez has visto un compañero y te has dicho qué malo está siendo? Esa pregunta es sí. Ya está, ya he contestado. No. Aquí hay nombres o no se responde. ¿Cómo voy a contestar eso? No me hagas dos seguidas. Por eso de María. Es que no puedo contestar eso. Me tengo que comer comida de perros. Yo no puedo vender a nadie. Que todos tenemos comillas malos. En un apocalipsis, la comida de perros es una exquisiteta. Me la voy a comer. Me la voy a comer. Yo soy así. Yo soy profesional. Chocolate, comida de perros... ¡Chocolate! ¡Dios, que huele hasta aquí! ¡Fuck! ¿Hueles ahora mismo a mi perra Lala? Pero escucha, si mi perro se lo come en un segundo 300 gramos. Por favor, un ventilador. ¡Ay, qué asco, momo! A partir de lo que me he comido, Mara. Puedes comerte esta si quieres, para quitarte el sabor. Un aplauso para ella, que nos lo estaba corrando. Es una chocolate, ¿no? Ha dudado. No, por Dios, no, no. Está, está. ¡Qué asco! Vamos a acabar con esto, María. ¿Qué es lo primero que harías si te levantaras mañana haciendo el sexo opuesto? ¿Lo primero que harías? Lo primero que harías. Pues... Si contesto no me lo como, ¿no? Si contesto no te lo comes. Vale. Pues ver cuánto crece cuando se pone graciosa. Claro, que te levantas por la mañana. Bueno, pero a lo mejor es media de las cinco de la mañana. Sí, claro. Y se levanta relajada. ¿Eh? ¿Vale? Pez muerto. No siempre te levantas tienda de campaña. Venga, comete un muerto. Esta justo es la que no quería. Ah, ¿cuál cojo? Izquierda o derecha. Izquierda. ¿Es pez muerto? ¿Es pez muerto? ¡Es pez muerto! ¡Es pez muerto! ¡Ay, qué asco! Gracias, Vodafone, por esta oportunidad. ¡Por Dios! Pez muerto, además, torturado. Bueno, vamos con la última, María. Es pez muerto. Es pez muerto. Es pez muerto. Es pez muerto. ¿Qué mote te ponían de pequeña por ser pelirroja? ¿A que no te atreves a responder, María? Sí que me atrevo a responder. Mira, me ha llamado desde Pelofanta. Oxidadas recientes. Es de hace tres años. Digue no al bullying. Pipi, calzas largas. Pocas pecas, que había una amiga que se llamaba igual. Por supuesto, zanahoria. ¿Qué me quiero comer? Un manojo, un racimo de gracia. Y los que han salido malos de antes, también. Hola, cómete. A lo mejor se ve con todo. Bueno. Con la última. ¿Por qué me tocan siempre las malas? Tú disfrutis. Mira, para que la comas a gusto te voy a decir otra. Que esta no tiene que ver. Tenía que ver con mi delgadez. Que me dijeron que era una nadadora porque no tenía nada por delante y nada por detrás. Era muy delgada. Ahora te dejo ver las dos por lo menos. Pues esto disfrutis, para que vuelvas. Gracias. Bueno, no lo hemos hecho mal, ¿no? Hemos sido valientes. Sí, sí.